Música En esta ocasión vamos a ver como podemos cambiar el nombre de nuestro servidor Ubuntu Lo primero que vamos a hacer es loggearnos con un usuario administrador Comprobamos que en el pron del sistema ya aparece el nombre del servidor, en este caso server Si ejecutamos la orden hostname nos devuelve el nombre de este servidor Y justamente será este comando el que vamos a utilizar para cambiar el nombre Con sudo hostname y el nombre que queremos ponerle En este caso podría ser srv, sería el mismo que el servidor pero un poco más corto Si ahora ejecutamos simplemente la orden hostname sin ningún tipo de argumento Vemos que ya se ha cambiado el nombre El problema es que si reiniciamos el sistema volverá a coger el nombre antiguo ¿Por qué? Porque es el que todavía tenemos en el fichero Etc hostname Entonces tenemos que cambiar también este valor que encontramos en él Para que en los reinicios siga pues cogiendo como nombre srv que es el que queremos actualmente Para ello con permiso de superusuario editamos con cualquier editor de texto El fichero Cambiamos el nombre Y guardamos Con esto que hemos conseguido Que los reinicios vuelvan a coger el nombre que queremos Fijaros que aunque hayamos cambiado el nombre Srv Server todavía es el nombre que se nos indica en el pron del sistema Eso después de reiniciar el equipo o de salir de la sesión y volver a entrar Ya lo tendremos solucionado Por último vamos a cambiar En el fichero etc host Que es donde tenemos la relación entre las IPs y nombres de equipos La relación local Vamos a poner correctamente el nombre que acabamos de cambiar Lo editamos con permisos de superusuario Y donde teníamos server Vamos a escribir el nuevo nombre Con esto también evitaremos algunos mensajes de error Que nos da porque no sabe realizar la resolución Por ejemplo cuando evitamos el comando sudo Bueno pues ahora ya tenemos Todo lo que necesitamos cambiar Ahora vamos a hacer dos comprobaciones La primera será hacer salir de la sesión Y comprobar que ya el nombre que nos muestra ya es Srv Entramos Y vemos que ya en el prompt nos aparece el nuevo nombre Vamos a hacer la última comprobación Que será reiniciar el equipo Para ver que realmente se nos mantendrá el nombre que queremos Esto no es preciso Es más no es aconsejable para un equipo Un servidor Si no es absolutamente necesario Pero simplemente lo hacemos como comprobación Vamos a hacer un reboot Y cuando vuelva a arrancar Y cuando vuelva a arrancar comprobaremos Que nombre mantiene Como podéis ver mantiene el nombre que queríamos Srv Bueno estos pasos serían lo mismo para hacer Para un Ubuntu 16.04 O normalmente sirve para cualquier distribución Ubuntu o incluso Debian Este es un vídeo de Román Carcillar Profesor de Informática ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!